Máximo apasa, que en paz descanse Dejó una herencia musical Y el heredero se llama Marco Antonio Apasa Doblan las campanas para retirarme Maitaraj, chayasaj, manarricus, haitá Ay, manarricus, haitá Doblan las campanas para retirarme Maitaraj, chayasaj, manarricus, haitá Ay, manarricus, haitá Y aquí estamos tus amigos, Marco Antonio Y un Pacheco, Yerson Pacheco, Jaime Ponce ¡Eso! ¡Se luce, se luce! Simón Caguaya Huracancito de Acomayo Hurra, hurra, hurra Negros, chay, kiskani Sambos, chay, kiskani Chay sumahuya, chay, kipi Lunar, chay, kiskani Ay, lunar, chay, kiskani Y nos vamos a la linda tierra de Pauca Escritos que yo tengo en mi real pecho Motivos me pesan para olvidarte Ay, para olvidarte Escritos que yo tengo en mi real pecho Motivos me pesan para olvidarte Ay, para olvidarte Te olvidaré Juro que te olvidaré, psicoaneña pretenciosa ¡Huepa, huepa! Quédeme a mí solito, si es que te parezco bien Queriendo dos corazones, maldigo vas a tener Quédeme a mí solito, si es que te parezco bien Queriendo dos corazones, maldigo vas a pagar Y va, y va, y vamos a bailar Y ven, y ven, y ven para gozar Para todos los cusqueños Residentes en Lima con cariño ¡Huepa!